¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues, buen provecho antes que nada, pues para darles a conocer la noticia que ya a estas alturas circula en todos los rincones de la República Mexicana, a través de sus dispositivos móviles, a través de los aparatos electrónicos de televisión y la radio. Pues déjenme decirles que hay novedades, hay novedades dentro de lo que es el Gobierno Federal de México, dentro del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ante, pues lo que ha venido siendo una especie de caída, una especie de desplome, o una especie de falta, falta de tino en las políticas que implementa el Gobierno Federal, para nadie es un secreto que en los últimos meses no todo ha sido viento en popa para el Presidente de la República. Muchos fracasos, muchos contratiempos, muchos desatinos en el acto de gobierno por parte de Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, hoy se dio a conocer ya de manera oficial la noticia. La licenciada, la ministra, en retiro, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, renuncia a la Secretaría de Gobernación. Hay que recordarlo, amigas, amigos, que por allá, por el año de 2018, la ministra en retiro, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, pidió permiso a la Cámara de Senadores para separarse, por tiempo indefinido, de su cargo como senadora del país. Esto fue a partir del día 29 de noviembre del 2018. Pues bien, el día de hoy, el día de hoy, la ex ministra, la ministra retirada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, se reincorpora de nueva cuenta al Senado de la República. Y, pues, queda, queda, de momento, acéfala la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar, amigas, amigos, que desde el inicio de la gestión gubernamental del señor Andrés Manuel López Obrador, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, se incorporó a dicho gobierno con el carácter de secretaria de Gobernación, durando en su encargo, pues, prácticamente casi tres años, lo que va hasta ahorita del periodo gubernamental ejercitado por Andrés Manuel López Obrador. La grilla, las fuentes, ahora sí, de pasillo, las fuentes de café, e inclusive, amigas, amigos, también los que saben, los que conocen de todo esto, argumentan que esta salida de Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, de la Secretaría de Gobernación, obedece a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le pidió, le solicitó, le rogó, que se reincorporara a su cargo como senadora, a efecto de que desde allá, desde la Cámara Alta, pueda seguir avalando e impulsando las políticas, las reformas prioritarias que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende implementar para beneficio de las y los mexicanos. Para nadie es un secreto tampoco que en los últimos días no le ha ido muy bien al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Y por ello es este movimiento, este juego de ajedrez político que dicen que está realizando el presidente de la República. Vaya usted a saber cuál es la realidad de las cosas. Lo que sí es evidente que en el tiempo que Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, pues nadó de a muertito la señora. No se le vio ninguna actuación brillante fuera del contexto de nadar de a muertito. Y si así estuvo en la Secretaría de Gobernación, pues no me quiero imaginar en la Cámara Alta cuál vaya a ser su desarrollo, su desempeño. Por otro lado, amigas, amigos, se rumora también, por ahí en los pasillos, en las fuentes de Presidencia de la República, que probablemente el próximo secretario de Gobernación lo sea el señor Adán Augusto López Hernández, actual gobernador del estado de Tabasco, paisano, paisano de don Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, hay que recordar que AMLO, pues también es tabasqueño. Pues bien, Adán Augusto López Hernández pudiera ser el próximo secretario de Gobernación. No es de extrañar este tipo de reacomodos que en todos los gabinetes presidenciales se dan, se presentan cuando algo no funciona bien. Es como cuando están en un partido de fútbol y sacan a un jugador o bien lo colocan en otra posición. Pues así también, amigas, amigos, hoy, hoy, la salida de Olga Sánchez Cordero obedece a eso, a que se busca implementar nuevos senderos, nuevos rumbos en las políticas que implementa el presidente de la República. Pues vamos a ver, vamos a esperar. El beneficio de la duda está presente en este movimiento político que se está realizando en el gobierno federal. Que tengan ustedes buen provecho.